Nadie pensó que su avión se fue la estrella El radio no sirve y la ayuda no se ve entera Ay, qué tan lejos será, la selva no los deja pasar Una serpiente está, sumando su paso, cuidado se los comerá No, no miren atrás, la serpiente va a atlábaros Hasta el camino encontrar, sigan el mapa, van a lograrlo Y detrás de un árbol se esconden asustados Que no los vean, que no los vean Pero la serpiente se acerca abiertamente por esa rama La suja está tapada Todo el silencio escondidos en ese lugar El cascabel de su cola, podía escuchar, oh no Una hormiga le cae, agufia en la nariz, oh no no Pero al estornudar, la serpiente voltea, cuidado se los comerá No, no miren atrás, la serpiente va a atrábaros Hasta el camino encontrar, sigan el mapa, van a lograrlo Salta a la derecha, claro No, dame cabeza que no los vea, que no los vea Pero esta serpiente se acerca abiertamente por esa rama Pero esta serpiente nos alcanza con la muerte Ya van a llegar, y se salvarán No, no miren atrás No, no miren atrás, la serpiente va a atrábaros Hasta el camino encontrar, sigan el mapa, van a lograrlo No, no miren atrás, la serpiente va a atrábaros No, no miren atrás, la serpiente va a atrábaros No, no miren atrás, la serpiente va a atrábaros No, no miren atrás, la serpiente va a atrábaros No, no miren atrás, la serpiente va a atrábaros No, no miren atrás, la serpiente va a atrábaros